El Jardín Interior es el nuevo libro de Michelle Naslis que se presentará el próximo miércoles 9 de agosto en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería ISPAMER. Para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros su autora, Michelle Naslis. Michelle, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Primero que nada, tengo que preguntar, ¿qué es el Jardín Interior y por qué la motivó a escribir sobre él? Mira, estas son reflexiones bíblico-teológicas que yo vengo trayendo, y me doy cuenta a medida que lo he ido escribiendo, que vengo trayendo desde que estaba en primero o segundo grado. Una vida, una vida de pensamiento sintetizado en un libro. En que yo le pregunté a la madre que nos daba el catecismo, que si cuando Dios creó al ser humano ya sabía hablar o si aprendió después. Son esas preguntas cargadas que solo los niños pueden hacer. Exactamente. Entonces, esa pregunta como que me ha ido acompañando a lo largo de la vida, y ha sido una grata compañía, me ha llevado a una serie de reflexiones. Entonces, ¿qué pretendo plantear en este libro? Que no existe el pecado original tal y como lo hemos aprendido. Que cuando se habla de una expulsión del paraíso, en realidad es un lenguaje simbólico. Recordemos que los primeros capítulos del Génesis son mitos, y no puedes interpretar un mito como un ensayo lógico. Entonces, que lo que plantea es la creación de un ser vivo, anfibio, que posteriormente, a través de millones de años, se va convirtiendo en monoantropoide, y finalmente en un ser humano. Y ahí está el problema en el ser humano, porque ya tenemos conciencia del bien y del mal. Pero entonces, esto no aparece como un pecado original, sino como el costo que los humanos tenemos que asumir por el don de la conciencia, por el don de la razón. El libro se llama El Jardín Interior, porque ese jardín del Edén no ha desaparecido, está dentro de nosotros. ¿Y cómo puede el ser humano volver a ese estado de gracia? Eso es lo que enseñó Jesús, eso es lo que han enseñado los grandes espirituales de todos los tiempos, que ese jardín está dentro de nosotros, pero no lo vamos a encontrar volviendo hacia atrás, sino desarrollando una espiritualidad, es decir, nuestro sistema nervioso, que nos lleve a recuperar la sensación, la experiencia de unidad con cuanto existe, pero conservando la noción de individualidad. Esa noción de lo particular te crea una gran angustia, te sentís perdido en el universo. Y ahí empezamos a reaccionar, no siempre de buena manera, ahí aparece la violencia, la opresión, en fin, todo lo que sabemos. Suena como que está conciliando de alguna manera la ciencia con la religión, y me llama la atención porque en los últimos años se ha reavivado un debate en el cual la gente se atrinchera, por ejemplo, en Estados Unidos hay escuelas en el sur que no quieren enseñar la evolución, y por ejemplo, y ya no digamos en Nicaragua donde hay gente que profesa la religión de manera más conservadora tal vez, y que incluso esos libros iniciales de la Biblia, que usted nos acaba de escribir como mitos, son tomados como historia. Bueno, que sean mitos no quiere decir que no sea verdadero, es verdadero, pero expresado en un lenguaje diferente. Y no es que yo esté conciliando la Biblia con la ciencia, es que van juntas. Y bueno, en eso puede haber influido mucho el hecho de que yo sea discípulo del maestro Fidel Coloma en la Escuela de Letras de la UNAM, que nos enseñaba estas minucias, estas cosas que aparecen en un texto que si no las agarraste, enreda. La presentación que tendrá lugar el próximo miércoles, ¿quién la acompañará a la hora de presentarse al público? Bueno, es Jesús de Santiago, el director de ISPAMER, Rafael Valdés, director del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, y el grueso de la presentación me va a acompañar Andrés Pérez Valtodano. Seguidamente yo diré algunas palabras y luego pues invitaremos al público a dialogar sobre un tema que hay que agarrarlo con pinzas realmente. ¿El libro ya está disponible en ISPAMER? Ya está disponible en ISPAMER y en el Centro Antonio Valdivieso. Felicidades por esta publicación, Michelle, y ya saben entonces, El Jardín Secreto ya está disponible en ISPAMER y se presentará... Y está al interior de nosotros. Que está al interior de nosotros. No el libro, pero el jardín sí. Ya saben, entonces no falten a esta presentación que estará muy interesante y el libro ya está disponible en ISPAMER. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.